Liliana Cruz García Liliana Cruz García Liliana Cruz García Celebrando todo el día con Liliana Cruz García Le gusta pintar y estudiar inglés Le gusta comer tortillas Le gusta jugar pelota y escuchar su cumbia Le gusta estar con su familia Beatriz, Laura, Manuel, Valentín, Javier y Alejandro Saca la comida, están juntos sus hermanos La fiesta está empezando Liliana Cruz García Liliana Cruz García Celebrando cada día con Liliana Cruz García Liliana Cruz García Celebrando todo el día con Liliana Cruz García Liliana, Liliana, Liliana Cruz García Liliana, Liliana, Liliana Cruz García Liliana, Liliana Cruz García Liliana Cruz García Gracias por ver el video.